Muy buenas noches familia, espero que estéis teniendo un fin de semana espectacular. Hoy vamos a ver una historia de un alemán muy agradecido a México porque le cambió la vida tanto el país como su gente. Ya sabéis que la gente es un poquito más nórdica, no está en hospitalaria, no es una gente tan amable con gente desconocida y eso cuando lo vives por primera vez te choca mucho y la verdad que está bien que te cuentes la experiencia y sobre todo su punto de vista personal en cómo le cambia la vida. Una persona muy agradecida a México y a su gente. Así que vamos con él y vamos a ver un poquito la historia que tiene detrás. Bienvenidos a México, uno de mis países favoritos para viajar. Tiene mucho que ofrecer y de alguna manera es la razón por la que soy quien soy, un periodista, un reportero. He estado aquí un par de veces, incluso he trabajado aquí durante un año. Más adelante les cuento. Ahora vamos a dar una vuelta. La verdad que es importante. Vale, vamos a ver un poquito su punto de vista. Ya hay más turistas que incluso antes de la pandemia, a pesar de que el país aparezca regularmente en los titulares por su violencia. Es verdad que le da mucho bombo a eso. No suena tan atractivo. ¿Qué opinan los otros turistas? Les voy a preguntar. Buen punto de vista, ¿eh? Desde Colorado, Estados Unidos. México. Ecuador. Francia. Desde la Schweiz, desde Zürich. México se considera un país no tan seguro para los turistas. ¿Qué opina usted? Lamentablemente las noticias que nos llegan por la prensa son alarmantes. Pero una vez que uno está aquí, se da cuenta que, por el contrario, hay muchísima seguridad desplegada en las calles. Si te fijas en cada esquina, están viendo policía. Es verdad que siempre que vemos cositas de México y tal, siempre está todo muy controlado por el tema de policía y eso, ¿eh? No sé por qué siempre tan malas noticias. Y la verdad, pues aquí las personas que sí te están cuidando. Yo no saldría a caminar por las tardes o de noche, en lugares solitarios. Pero eso en cualquier sitio, ¿no? Un poquito de lógica. Por el momento está bien. Creo que se exagera mucho. He estado en ciudades de los Estados Unidos, muchos peores que he estado. En general, me siento seguro. Sin embargo, eso está a punto de cambiar. Ahora, quiero ver la ciudad desde arriba. Las alturas siempre han sido un desafío para mí. ¡Oh, qué guay eso! La torre latinoamericana tiene más de 180 metros de altura, pero promete unas lindas vistas de Ciudad de México. Nunca lo había visto de esa forma tan cerca. Cuesta 170 pesos, unos 8 euros con 50 centavos. Superar mi miedo a las alturas no es nada fácil. ¡Oh, pero con miedo a las alturas, ¿cómo te subes ahí? Tenía mucho miedo en el inicio, pero valió la pena. ¡Oh, eh! Qué buena introducción para una serie esa, ¿eh? Típica serie así de tipo friend, de grupo de amigos, buen rollo el título, así. Es que lo imagino. Estuve aquí en 2011, pero por la noche. No vi tanto como hoy. Allá abajo pueden ver el zócalo. Aunque las vistas son únicas... La historia de México, realmente, si tú te pones a mirar tanto tradiciones, gente más... Tipo rural, te vas enredando, enredando, enredando... Y es, diría, prácticamente imposible conocerlo al 100% durante una vida humana. Tradiciones, festividades, todo, comidas, cultura... Es que cada país parece diferente y está dentro de México, pero cada ciudad, cada estado parece un país nuevo. Y si te metes dentro de una zona un poquito más rural, con tradiciones más antiguas, eso... Es como otro país diferente, tú dices. Pero bueno, ¿cómo lo haces, sabes? Es súper nuevo. Inaugurado en el año 2021. ¿2021? Chía, qué guapo están los teleféricos, esto. Con el llamado cablebus, los residentes de la mega metrópoli pueden llegar más rápido y, sobre todo, de manera más segura a su destino. Ahora hay dos líneas de teleféricos, y habrá más en el futuro. Tomamos la línea 1, desde Indios Verdes hasta Cuauhtepec. Vamos... Pero bueno, bueno, espera, espérate. ¿Esto es tipo transporte público? ¿Qué guay? Ida y vuelta para ver tanto como sea posible. Sobrevolamos Ciudad de México durante 50 minutos. Qué guay. Yo puedo ver todo dentro de las ventanas, ahí cuelgan su ropita y todo esto. ¿Pero ahora ya está aceptado o como es? Sí, ya. No, ya, ya, la gente... Creo que es de... Me gustaría saber eso, si es tipo... Se hacían hasta bromas. ¿Transporte público o es simplemente algo turístico? Al respecto, sí. Sí de que se dan sus ventanas porque, pues, los podían pescar en la intimidad, ¿no? Te imaginas el típico turista grabando y lo ves por la ventana haciendo cosas raras. Tengo mucha hambre ahora y quiero alguna comidita de la calle. Oh, qué bien. Esto, esto, antiguamente aquí en España, la gente que llega de nuevo al canal no lo sabrá, pero en España esto antiguamente era muy típico y cada vez más complicado, solamente en ferias y eventos especiales, hay comida en la calle. El resto es muy complicado encontrarlo y es una de las mejores formas de pasarlo bien yendo a comer a un puesto callejero. Un burritito vegetariano. ¿Es posible, no? Vegetariano. Es queso con nopalitos. Muchas gracias, muy amable. ¿Todo eso es picante? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Pica mucho? Sí. Curioso. Muy rico. Y muy picante. Claro, él ha echado ahí tranquilo. Pero eso es exactamente lo que quería. Estamos llenos y tenemos energía para una excursión. A ver, Leonardo. ¿A dónde vamos ahora? ¿Cómo se llama el lugar? Teotihuacán. Esto para un extranjero los nombres son muy complicados. Muy, muy complicados. Teotihuacán. Sí, dilo otra vez. Me cuesta el nombre. Teotihuacán. No, lo he practicado. Hola, disculpe. Estoy buscando el bus a Teotihuacán. ¿Se a la 8? ¿No? Ahí. Ok, gracias. Buen día. Dos boletos a Teotihuacán, por favor. Dos, 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 dos. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Este es el tuyo. Está muy bien de precio. Eso también me gusta mucho. El tema del transporte en México no es caro. Ya vimos un vídeo de todos los diferentes tipos de transporte que hay. Que puedes ir hasta en carruaje, que si quieres, que parece como lo que se oye en las películas chinas, asiáticas. Y es muy, muy rentable. Pagamos unos 5 euros por persona. En México, el autobús es el medio de transporte. El país tiene una red vial muy bien desarrollada. A casi 50 kilómetros al noreste de Ciudad de México, aproximadamente a una hora en autobús, se encuentra el... ¿Os gusta que haya gente en el bus haciendo música en directo y tal? Aquí antiguamente se hacía mucho y había gente que le gustaba y había gente que le molestaba. ¿Sabes? Era en plan... Tocaban y después como que pedían dinero y había gente que le gustaba y había gente que le molestaba. Impresionante complejo arqueológico de Teotihuacán. Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Perfecto para una exclusión de día. La entrada cuesta 85 pesos, unos 4 euros con 20 centavos. El área es enorme. Aquí se pueden pasar fácilmente varias horas. La gente piensa que cuando va aquí, mucho turista, como solamente va a las típicas fotos recurrentes, piensa que cuando va a estos lugares son solamente un sitio en concreto. No entiende que esto es un territorio grande y que te tienen que mover andando por varios sitios para poder verlo todo. Piensan que van a llegar y va a haber como una especie de pirámide y ya está. No entienden lo que supone todo la esplanada. Sin protección solar, probablemente me estaría quemando mucho hoy. La ciudad se construyó alrededor del año 100 a.C., así que tiene más de 2.000 años. Incluso cuando los aztecas llegaron aquí en 1350, más o menos, solo encontraron todo esto en ruinas. Le dieron el nombre de lugar donde los hombres se convierten en dioses. Esto que están haciendo aquí, ¿qué se supone que es? Esto no sé si forma parte de algún evento o algo que se supone que están haciendo aquí. Hasta el día de hoy, no está claro quién es. Es que mira, es que mira, esto solamente para ver bien, prestar atención. Oye, además tengo que traer un vídeo espectacular de este sitio. Construyó Teotihuacán. Todo lo que se sabe es que era una ciudad cosmopolita. La gente de la región de los mayas, los oaxaqueños y la costa del golfo vivía aquí en barrios separados. Antes era permitido subir a las pirámides. Yo también subí en 2011. Hoy en día, lamentablemente, no está permitido esto por el desgaste de los escalones. Pero podemos subir aquí, al templo. ¿Y lo veis bien que se pueda subir antes y ahora no? ¿Os gustaría que se pudiera seguir subiendo en la actualidad? Quetzalcúate, vámonos. Ya me estoy cansando. Ahí se puede ver lo más destacado del día. Qué guay, es que mira. Qué guay, tío. Además que hacer la foto desde aquí, hacer la estructura perfecta con el monte, con la montaña de atrás. Tihuacán, la pirámide del sol. Queremos echar un vistazo más de cerca. Por el camino, sin embargo, nos retrasamos. ¿Qué está haciendo el señor? Masaje con piedra volcánica y se siente muy bien. Piedras de obsidiana que son para dar masajes. Muchas gracias. Lo bueno de esas piedras es que no pesan nada. Pesan poquísimo. No pares, no pares. Finalmente llegamos a nuestra meta. Se dice que miles de personas trabajaban en la pirámide. Guau, guau, guau. ¿Habéis visto eso? Si yo viviera cerca de aquí, creo que iría toda la semana, mínimo un día, a echar una tarde aquí. Probablemente fue construida para honrar a una deidad. Aunque hemos caminado por casi toda el área, todavía tenemos fuerzas. ¿Una carrera? Dale. Bueno. ¿Listo? Sí. Uno, dos, tres. Creo que fue un puente. Bueno. Como en la mayoría de los lugares turísticos, hay por... Esto está en todas partes. Los lugares turísticos de todos los países del mundo tienen estos puestecillos por todas partes. Por supuesto, muchos recuerdos. ¿Cómo? ¿Qué? Mira lo que compré. ¿Para la nevera? Sí. Hacia el año 650, los habitantes abandonaron Teotihuacán. ¿Por qué? No está claro. Solo ha quedado este misterioso y hermoso lugar. México no solo es un maravilloso destino de viaje. Sino también un segundo hogar para mí. Aquí es donde hice mi primer gran viaje hace 16 años. En 2006-2007, trabajé como voluntario en un albergue para migrantes en Saltillo, en el norte del país. No he estado aquí en años. Estoy muy emocionado. Hola. Disculpe. Soy Lucas. ¿Lo reconocerán después de tanto tiempo? ¿Volverá y tendrá conciencia la gente de allí? ¿O será todo el mundo nuevo? ¿Lo reconoces? Está muy cambiado. Sí. No, yo reconozco todo esto. O sea, esa parte acá atrás, mira. Ese sí, lo reconozco. Esa parte también es un patio. Pero antes, fíjate que era todo chueco, ¿sí? No se podía jugar bien fútbol. Ahora sí, parejito. Esas casas todas nuevas y sí, han cambiado mucho. Vamos a ver. Todas las personas que ven aquí también están de viaje. Pero de ninguna manera son turistas como yo. Vienen de Centroamérica y de Sudamérica y buscan una vida mejor en los Estados Unidos. En este albergue se les cuida mientras están en tránsito. Una cama, tres comidas al día y medicación. Actualmente hay 120 inmigrantes en la casa. Pasan por aquí más de 10,000 por año. ¿10,000 por año? Dios santo. ¿Por qué saliste de tu país? ¿Por qué? Porque no hay seguridad y no hay trabajo. Una persona de Haití, claro, es que... Lo comparas con México. Es el chomaje. La población no ha hecho nada. No es fácil dejar todo atrás, dejar a mi mamá, dejar... De Venezuela. Las amistades, mi casa, mi cama. Para venir a dormir en la calle, para atravesar para allá, para los Estados Unidos, no es nada fácil. La mayoría de ellos intentará cruzar la frontera estadounidense, fuertemente fortificada y bien protegida. Han viajado miles de kilómetros, a pie y colgados de los trenes. La historia de los trenes es curiosa, ¿eh? La historia que hay detrás de humanidad detrás de estos trenes es increíble, ¿eh? Ya lo vimos, dos diferentes, dos motivos diferentes. Y es espectacular, no te lo esperas. Hasta que no conoces lo que hay detrás, no te lo esperas. Ese vídeo me gustó mucho. Me caí del tren, rebalé, caí abajo y me arrastró el tren como unas cuadras, unas cinco cuadras, digamos. No. Me arrastró bastante y pues me rajé el pie y me lo lastimé. Y pues estuve internado un mes y medio en un hospital. Perdí todo lo que es parte del talón, del pie y pues me lo rajé en dos pedazos, me lo... Como un libro quedó. Pensé que iba a quedar ahí pues tirado ya, muerto. Y después de haber recuperado, ¿quieres seguir adelante? Pues la meta es llegar a Estados Unidos. Alex, de 22 años, sobrevivió. Pero ¿por qué la meta es llegar a Estados Unidos y no se quiere quedar en México? No, no entiendo. Muchos otros no, me dice Melanie de Guatemala. Una de tantas pues fue una señora que se le cayó a su hijo. Su hijo tenía seis años y el tren lo partió. El niño quedó abajo de las llantas. Y pues sí, fue bien feo ver eso. Fue feo porque pues la señora igual de ver al niño ahí tirado, pues se tiró también y igual. Ahí quedó la señora. La verdad que da mucha tristeza acordarse de todo eso. Es un trauma bien horrible. Al menos yo paso todas las noches soñando con eso. O sea, cuando escucho el tren me pongo a temblar y me da miedo. Joder, se me ha puesto mal cuerpo solamente de lo que acabo de contar, ¿eh? Los migrantes le llaman al tren la bestia. Pero es curioso que lo llaman la bestia cuando realmente es la puerta hacia el futuro que tienen soñado, ¿sabes? Muchas veces lo piensas, tú dices, entiendes que le llaman la bestia por todo lo complicado que supone el viaje, el trayecto, los motivos, lo que pasa. Pero realmente es como el vehículo que le lleva la vida nueva. Es como, no sé, metáfora, metafóricamente hablando es chocante. No está claro cuántas personas exactamente ha matado esta bestia. Me acuerdo muy bien como había escuchado todas esas historias de los migrantes y luego decidí convertirme en un reportero. Claro, también te digo, no es lo mismo ser un inmigrante de Haití o de Venezuela que pasa por México buscando a Estados Unidos. Que ir como periodista desde Estados Unidos a México. Lo tienen mucho más fácil que ahorrar ese trayecto. Lo bueno de esta persona es que está agradecido por México todo lo que aprendió, todo lo que llevó a cabo. Y sobre todo eso, agradecido de intentar incluso estar aquí de forma voluntaria, ayudar a esta gente, ponérselo todo más fácil. Una historia bastante guay, muy bonita. Y la verdad que me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. Tendréis el canal en la descripción del vídeo por si queréis echarle un vistazo, hay más vídeos como este. Y nada familia, vamos a dejarlo por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo. Chao, chao. 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 Chao.